Bendiciones hermosa, muchas de ustedes nos han preguntado acerca del ayuno y hoy vamos a hablar un poco acerca del ayuno bíblico, bajo qué circunstancias se hace y quiénes fueron los que ayunaron en la Sagrada Escritura. Quédate a descubrirlo. Seguimos en el proceso por nuestra restauración personal y familiar. La salvación es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, pero las bendiciones, como ya lo hemos explicado, son en su mayoría acondicionadas. De nosotras depende que la voluntad perfecta y agradable de Dios se cumpla o no en nuestras vidas. Hemos estado hablando de sanidad del alma a través de todos los estudios bíblicos de este ministerio. Si queremos recibir bendiciones, debemos hacer muchas cosas para agradar a Dios y la principal de ellas es la fe. Sin embargo, la Escritura afirma que debe haber frutos dignos de arrepentimiento, porque la fe sin obras es muerta. Esto demuestra que una vez que creemos, debemos aplicar y obedecer al pie de la letra todo lo que nuestro Padre Celestial ordena a través de la Sagrada Escritura para recibir sus bendiciones. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos qué hacer y no lo hacemos? El problema radica en tu interior, en el primer enemigo que tienes, tu carne. Ya lo hemos desarrollado en otros videos. Muchas atribuyen sus conflictos a Satanás. Muchas te hablan de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, pero pocos te dicen aquello que tú debes hacer para recibir la respuesta a tan maravillosas promesas que Dios te ha dado. En la Sagrada Escritura podemos leer la vida de algunos profetas y siervos de Dios que decidieron hacer ayunos para fortalecer su comunión con Dios. Esto te ayudará a tener un acercamiento íntimo con Dios y la fortaleza que necesitas para obedecer. ¿Qué es el ayuno? Es abstinencia total de alimento. No se come ni se bebe nada. Si te abstienes de alimento por un periodo prolongado del día y bebes agua, estarás lavando el intestino haciéndolo propicio para úlceras. Debemos acudir al médico para que nos indique si estamos en condiciones de hacer ayunos. Aquellos que padecen enfermedades crónicas como la presión y diabetes, pueden ofrecer medios ayunos según la indicación de su médico. Sabemos que el ayuno está contraindicado en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Por qué es necesario ayunar y qué es lo que logramos con el ayuno? El ayuno es una palabra que nos invita a mantener una comunión y una relación íntima con Dios. Es también un arma que nos permite entrar en una dirección espiritual 100% efectiva. La palabra en el original, Nesteia, significa abstenerse de alimento, o sea, no comer. Es la abstinencia voluntaria hacia la alimentación como nos lo refiere Lucas 2.37 y como dice también Mateo 17.21. En tiempos de Jesús, el ayuno se había hecho una práctica común entre los judíos, entre los israelitas, y fue continuado por el pueblo cristiano como narra Hechos de los Apóstoles 27.9. El poder abstenerse de alimentos voluntariamente se considera prácticamente un sacrificio. Sin embargo, delante del Señor no es sacrificarnos sino todo lo contrario. Representa el poder de purificar nuestra sangre, nuestros órganos, sujetando nuestra carne, o sea, nuestros deseos, hacia la espiritualidad, ya que cuando ayunamos quien se fortalece es nuestro espíritu. Abstinencia voluntaria quizás incluye el deseo carnal de querer comer, pero cuando nosotras nos enfocamos plenamente hacia lo que es la espiritualidad, nos damos cuenta de que, como dice Mateo 4.4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Todopoderoso ha puesto un sueño en tu interior y que solamente Él puede hacer lo posible, necesitas auxilio y ayuda divina para quitar todo aquello que estorba, que no sirve, que no proviene de Dios, todo aquello que se produce fuera del orden divino. La única forma de contrarrestar todo ataque del enemigo, en tu interior principalmente, es precisamente por medio del ayuno. Cuando sientes que estás estancada espiritualmente, cuando ya no sientes esa unción en tu vida, o cuando necesitas un encuentro fresco con el Todopoderoso, el ayuno es la clave secreta que abre las puertas para la intimidad con Dios, para el mundo espiritual y también para detener muchísimas cuestiones con respecto a juicios y a correcciones divinas. El ayuno te ayuda a cerrar toda puerta espiritual abierta en tu vida a los espíritus malignos. ¿Sabías que a los demonios no les gusta que la gente se mete en ayuno? Es porque también es una disciplina de liberación y de unción. Se obtiene el favor de Dios ayunando de manera correcta. También podemos tener fortaleza en el mundo espiritual. La unción que se obtiene nos permite destronar cualquier cosa que nos esté estorbando. Vamos a ver la definición del ayuno. El ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, más íntima con el Todopoderoso. Cuando tú eliminas los alimentos de tu dieta diaria durante cierto periodo de tiempo, tu espíritu queda desbloqueado de las cosas carnales y sobre todo de ataduras espirituales que normalmente no nos permiten ver y entender el mundo espiritual. Haciendo ayunos bíblicos, estaremos en la capacidad de llegar al kairos de Dios, el rema del Espíritu Santo. Cuando nosotras ayunamos, estamos desbloqueando, dependiendo de los días que lo hagamos, ciertas áreas de nuestro espíritu. Nuestros sentidos espirituales también se desbloquean y podemos ir viendo, comprendiendo y entendiendo el mundo espiritual que Dios nos va revelando. El ayuno es una disciplina en el cristiano, un modo de vida espiritual que debemos mantener para estar sensibles a la voz del Señor. Eclesiastes 4.12 Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Durante el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, dedicó su vida a enseñar a sus discípulos este principio que nos mantendrá firmes en el mundo espiritual. Recuerda que Dios estableció leyes divinas y principios espirituales para todo, y estos estarán siempre en conflicto con los principios de este mundo controlado por el enemigo. En el siguiente video, voy a desarrollar a qué se debe este principio espiritual del cordón de tres dobleces. ¿Será posible que estemos perdiendo nuestra más grande victoria porque no ayunamos? Te puedo asegurar que sí. Aunque la práctica bíblica era que los ayunos duraran generalmente un día hasta el anochecer, la Biblia cita ayunos de tres días, de siete días, de tres semanas, incluso de cuarenta días como el que hizo Jesús y el que hizo el profeta Elías. ¿Recuerdas que este profeta comió torta de ángel? Los ángeles le dieron de comer cuando entró en depresión, porque la depresión se sana comiendo raciones pequeñas, sobre todo de manzanas con miel. Acuérdate que te lo mencioné en el video titulado ¿Cómo sanar la depresión bíblicamente? En el libro Cantar de los Cantares, la Tsunamite está llorando por su amado y dice Estoy enferma de mal de amor. ¿Podrían traerme medicina? Se sana el alma, el mal de amores y la depresión, comiendo porciones pequeñas de manzana hasta siete porciones en un día y en veintiún días hay sanidad. Esta es una forma de liberación muy antigua que usaban los hebreos. La escritura nos dice que las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían por ejemplo para prepararse ante la llegada de un mensaje de parte de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de parte del Todopoderoso. Lo hacían también por motivo de la muerte de un ser querido. Los judíos en épocas de duelo no comen por siete días comida común. Se alimentan de lenteja hervida, ya que ésta sirve para consolar y confortar el espíritu. Por eso es que se aconsejaba ayunar con lentejas para fortalecer. Sin embargo, esto se hacía únicamente para los duelos. También se comen huevos hervidos, no se usan zapatos de piel, se cubren todos los enseres de la casa, no se acuestan en cama sino en el suelo. Es así como lo practican los hebreos. No se murmura nada en contra de quien ha muerto por siete días. No se queja en contra de las personas, sino se habla únicamente de las cosas buenas que tuvo el difunto. Entonces, bella, vemos que se ayuna para poder sacar el dolor, para vivir el duelo. También se hace para implorar la ayuda y para detener juicios divinos, para pedir por una mala autoridad. En este caso, podemos pedir por la mala autoridad que puede estar ejerciendo nuestro esposo en nosotras. Si ayunamos de forma adecuada, en este caso se ayuna 22 días, el Señor libera a los que son nuestra autoridad de malos espíritus, de malas inclinaciones, mal apetito hacia lo deshonesto, la corrupción, los vicios, etc. El ayuno también sirve para pedir discernimiento, para pedir trabajo, que se aumenten las ventas, para restaurar una situación en el matrimonio o con los hijos. Veamos cuáles son las bases bíblicas de los diferentes tipos de ayuno. El ayuno de un día lo encontramos en Jueces 2026. Entonces, todo el ejército de Israel fue a Betel a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día, la pasaron sin comer nada hasta la noche. Luego, hicieron ofrendas y sacrificios para festejar al Señor. Este ayuno sirve para venir a la presencia de Dios, para poder estar a cuentas delante de Él. Si hay alguna situación que está mal en nosotras, vamos al Señor y nos ponemos a cuenta para presentar una ofrenda de paz. No es necesariamente para hablar con Él, ni para hacer compromisos con Él. Tampoco para pedir una revelación. Solo es para ofrecer algo al Señor. Por ejemplo, cuando obtuvimos un nuevo trabajo, un nuevo negocio, en fin. Ofrecemos a Dios la primicia en agradecimiento y se ayuna un día completo para dar las gracias de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Ayuno de tres días. Este lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Mardoqueo. Reúne a todos los judíos de Susa y pídeles que ayunen por mí. No coman ni beban nada durante tres días y tres noches. Yo ayunaré como ustedes y mis criadas también lo harán. Después de que ayunemos, iré a ver al rey. Sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, que muera. Este ayuno bella se hace para hablar con una autoridad. Darle solución a un problema legal, una demanda, hipotecas, deudas, peligro de perder el patrimonio, situaciones que afectan la economía, etc. Con este ayuno se obtiene gracia de parte de Dios ante los hombres. Se ayuna por tres días y se ora exponiéndole a Dios el problema. Las personas sienten la necesidad de saldar sus deudas con nosotros y evita conflictos. Cuando deseamos poner algo en las manos de Dios y queremos que esa situación se encuentre en el orden de Dios, se ayunan tres días y el Señor pone o establece ese orden. Se obtiene una victoria porque nos estamos presentando ante el Todopoderoso, quien nos da la gracia de enfrentar cualquier autoridad. Ayuno de siete días Primera de Samuel 31.13 Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo la sombra del tamarisco de Jabez. Después, ayunaron por siete días. El número siete es número de juramento, de compromiso. Es para venir a hacer un compromiso delante del Todopoderoso. También se usa para entrar en compromisos divinos o para activar un ministerio. Pablo usó este ayuno para poder activar su apostolado. Los sentidos espirituales se activan a partir del séptimo día de ayuno. Ayuno de diez días El ayuno que hizo Daniel en el capítulo 1, versículo 12 Y Daniel dijo, por favor, haznos una prueba de diez días dando solamente legumbres para comer y agua para beber. Legumbres significa cosas que crecen de semillas e incluyen vegetales y granos. Pueden ser hortalizas, zanahorias, papas, quelites, espinacas, etc. No se come carne, leche, café, té, jugos. Únicamente se toma agua simple y las legumbres hervidas o crudas. No se recomienda la lechuga porque no aporta nada nutricionalmente. El número 10 es el número de la acumulación al máximo de los dígitos dentro de los números básicos. Los amigos de Daniel fueron diez veces mejores que los otros cautivos de Babilonia. El número 10 es para adquirir robustez en el conocimiento y la inteligencia de la palabra de Dios. Se pueden hacer varios ayunos de diez días en varios periodos. Cuando se ayuna por diez días, se activa el don de ciencia y el de sabiduría. Fortalece el entendimiento, la revelación, la visión y el de nuevo. Daniel fue el hombre más sabio de esos tiempos por muchas generaciones. Fue diez veces más sabio que todos los sabios juntos de su época. Si tú quieres ser diez veces mejor en lo que haces, tienes que estar haciendo ayunos de diez días. Permíteme hacerte una aclaración. En este pasaje no se habla de que ayunaran Daniel y sus tres amigos. Más bien, no quisieron comer de la comida del rey para no contaminarse. Por eso la cambiaron como legumbres y se incluye en este estudio de ayuno por la única razón de que se hicieron diez veces mejores que los otros. Por supuesto, no es el tipo de comida que se debe comer, sino la decisión de no contaminarse de todo lo mundano y pagano. Por eso, en nuestro ministerio no recomendamos el ayuno de Daniel, ya que la escritura establece que únicamente fue una necesidad. Una opción para no comer lo impuro que se comía en la casa del rey. Hay comida que nos contamina espiritualmente. En la Sagrada Escritura se nos pide evitar comer sangre y animales que no fueron desangrados según Hechos 21-25, porque se afirma que todo alimento se puede consagrar al Señor menos la sangre. Fuera de esto, todo lo que se presenta al Señor en oración con acción de gracias es santificado y se puede comer. Sin embargo, si tú evitas el comer ciertas cosas, vas a tener una mejor salud y nutrición. Debemos comer para ser nutridos y la dieta bíblica es algo que beneficia enormemente nuestro cuerpo. Ayuno de 14 días. Hechos 27-33. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo diciendo. Llevan dos semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Se ayunan 14 días cuando se ha perdido toda la esperanza de salvación. El número 14 nos habla de que Dios concede salvación y protección a todos los que están de nuestro lado. En este capítulo se nos revela cómo poder alcanzar a la familia para que sean protegidos de la contaminación espiritual y de las acechanzas del diablo. Se hacen ayunos de 14 días para que la gente logre una sana conversión a los pies de Cristo. Incluso se puede hacer en familia por cadena o una sola persona. Se hace para suplicar por alguien que esté en amenaza de muerte, accidentes, percances o alguna situación violenta. Trae liberación a uno mismo y a los demás. Fortalece la familia. Destruye hechizos. Logra derribar a los espíritus más violentos, ya que el Señor responde al número 14 en estos días de ayuno, acompañados de guerra espiritual. Este ayuno también es muy efectivo para atraer sanidad física. Ayuno de 21 días. Daniel 10 del 2 al 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Se ayunan tres semanas, bella, cuando se nos ha dado una palabra verdadera pero hay un conflicto. Cuando hay algo que esté estorbando y que no se puede destrabar. Si hay una palabra revelada, el Señor la va a confirmar. Y si hay un problema, un conflicto, una guerra o un pleito, el Señor lo va a resolver. Después de 21 días habrá manifestaciones del Espíritu Santo y de los ángeles. Habrá manifestaciones supranaturales. No son sobrenaturales. Recuerda que lo natural corresponde al hombre. Lo sobrenatural a los ángeles y a los demonios, pero sobre todo a los demonios. Todo lo esotérico, gnóstico, agnóstico, lo paranormal, tiene que ver con lo sobrenatural. Lo que es divino, entonces corresponde a lo supranatural. Llegamos al nivel de las visiones que solamente uno puede comprender. En el día 21 pasamos del cronos a los cebos y muchos logran brincar hasta el kairos de Dios. Haciendo ayunos de 21 días, logramos ver el mundo espiritual y se puede entrar en la cueva de los profetas. Es una dimensión donde se recibe revelación. El número 21 es el nivel de la visitación divina. Se ayunan 21 días para invitar a nuestro Abba Kadosh, o sea, nuestro Padre Santo, a darnos respuestas que nos guíe para saber lo que ha de venir. Ayuno de 40 días. Este lo encontramos en Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El primer hombre en la Biblia que yunó 40 días fue Moisés cuando tuvo que subir por las tablas de la ley. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin beber ni comer nada en lo absoluto. Tener cuatro lados nos habla de entrar a la cuarta dimensión, a un cubo, a una dimensión cuádruple. La palabra 40 viene de la palabra hebrea Rabá, que significa currucarse, ponerse sobre el costado o copular. Rabá también significa 400. El 40 representa intimidad. La palabra copular da revelación. Por ejemplo, cuando estamos en intimidad con el esposo, ese acercamiento permite que las almas se vuelvan una y exista revelación de tu corazón y del de él hacia el tuyo y todas las bendiciones son manifestadas. Es por esta razón que no es conveniente dejar de tener intimidad con los esposos. En la Escritura se establece que dentro del marco del matrimonio se está obligado a tener relaciones íntimas con los esposos. En el Shabbat, por ejemplo, los judíos están obligados a mantener relaciones íntimas con el esposo o la esposa para poder recibir las bendiciones. No dejan que se vaya el sábado sin haber tenido intimidad. Así es como se renuevan las bendiciones y se refrescan en el pueblo judío. El número 40 revela una integridad total. Quien logra hacer ayunos de 40 días, entra en intimidad directa con Dios. Podemos decir que ayunar 40 días es estar con Dios mismo, en la dimensión donde Él está. 40 también es un número de la gestación. Ayunamos 40 días en tiempos donde estamos gestando, procreando hijos espirituales. Podemos ver el ejemplo de José en Egipto con sus hermanos. Vivieron 400 años y crearon una nación. Aquí se gestó un pueblo. Moisés ayunó 40 días y gestó una nación para entrar a la tierra prometida. Ahí la palabra en hebreo significa transferir el tiempo. Solo dos personas tuvieron la comisión de ayunar 40 días y 40 noches. Moisés ayunó para gestar una nación con sus leyes y Jesús ayunó 40 días y 40 noches para gestar a su iglesia con sus leyes. El ayuno que hizo Elías de 40 días fue para poder ser liberado de un espíritu que había evolucionado y que ahora es un demonio. El ayuno, Bella, es una convocación divina. Esto quiere decir que debe ser el Señor quien nos invita a ayunar para que no lo hagamos con los motivos equivocados. Sucede que hay veces que muchas queremos ayunar para que Dios conceda nuestros caprichos. Pero debemos entender que el ayuno es una simple herramienta. Todo debe estar sujeto al orden divino para que sea eficaz. ¿Qué va a pasar contigo en tiempos de ayuno? Se va a debilitar tu cuerpo para que se fortalezca tu espíritu y alma según el Salmo 109.24. Podemos también usar el ayuno como arma espiritual ofersiva para una guerra espiritual a favor de nuestro esposo y familia. Pero todo debe llevar un orden. Dios estableció principios y el seguimiento de estos nos lleva a la bendición que esté establecida en la palabra. El Señor es fiel a su palabra y una vez que tú alcances el crecimiento espiritual que necesitas a través de los ayunos que hagas por ti misma, estarás en condiciones de ayudar a otros. Así que ánimo y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.